Seguimos aquí desde el Bautista Echandi, estamos con Samir Sely, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Turgó? Bueno, bien, con expectativas y bueno, sabiendo que es un partido lindo donde todos quieren llegar y bueno, hoy nos toca a nosotros nuevamente y bueno, tratar de disfrutarlo. Una nueva final ya de que está aquí en Independencia, es la segunda, ¿no? Sí, sí, me ha tocado la otra, que bueno, nos ha tocado perder, pero creo que venimos haciendo las cosas bien, por eso tenemos merecido estar acá. Es un grupo que se mantiene, han llegado algunos refuerzos que han encajado bien en lo que quiere Elbio Nasralla. Sí, no, lo principal creo que cuando yo vine me encontré con gente espectacular, donde te hace sentir parte de uno y bueno, a los chicos que les tocó venir este año pasó exactamente lo mismo. ¿Cómo está vos el tema de adhesión? ¿Ya está olvidado? Sí, no, gracias a Dios, la semana pasada ya podía estar, pero bueno, como habíamos sacado justo un resultado favorable, decidimos con el técnico no arriesgar y bueno, hoy sumando desde el banco, así que esperando que salga todo bien. ¿Cómo fue el viaje? ¿Cómo fueron las últimas bolas previo a este partido? Sabemos que bueno, es lindo estar acá, donde la gente viene a apoyar, viene a alentar y bueno, creo que hay muchos condimentos que se dan para que Independencia pueda lograr el gran título, el centenario y mucha expectativa que no se le viene dando, así que normal y tratando de disfrutarlo al máximo porque no siempre se puede jugar una final. Gracias, bueno, no te doy suerte. Gracias a vos.